La autoadministración en el sentido de las carreteras, no podemos continuar con cosas como Atasta, no podemos continuar con la caseta de cobro a la entrada de Isla Guada, es necesario sacar esa caseta de manera inmediata para darle certeza de crecimiento al pueblo de Isla Guada. Hoy más que nunca los aguadeños tienen la oportunidad de crecer como pueblo mágico, pero será a partir de que este gobierno, que tiene todas las facultades para hacerlo, retire esa caseta de Isla Guada de forma inmediata. Es importante también que se mejore la seguridad y se coordine de mejor manera con las diferentes instituciones. Hoy no vemos resultados dentro de lo que es la actividad de seguridad, de administración, pero sobre todo hablando de economía.